Bien, y regresamos después de esta breve pausa de comerciales, ocho, dos minutos de la mañana y como lo decíamos antes de ir con nuestros anunciantes, pues tenemos una invitada como cada viernes, que es la doctora Magda Yandar, que nos va a hablar hoy sobre importantes temas. Primero que todo, pues, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, como usted lo dice, pues, le hacemos una cordial de invitación a todos nuestros televidentes, a las personas que nos están viendo a través del canal Zona 9, del canal Zona D, el canal 9 de doble clic, y que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, pues como lo dice la doctora, saquen una jendita, un papelito, papel y lápiz, porque vamos a escuchar tips para tener éxito en la vida de pareja, a propósito de esta semana tan bonita y tan importante, en donde se celebró un día, que es celebrarle el amor, celebrar la amistad, celebrar lo que sentimos por otras personas. Bueno, doctora, primero que todo, ¿qué es eso? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es sentir algo por otra persona? Bueno, hablemos que cuando nosotros nacemos, hay una función humana y es las relaciones interpersonales. El apego y el contacto humano es realmente muy importante porque nos permite a nosotros, desde la primera infancia, vivir. Yo te voy a contar algo que es base y por qué el área afectiva es tan importante para todos nosotros. Hay unos estudios en los cuales muestran, no sé si han escuchado el tema de los bebés canguro, que son esos nenitos que nacen prematuros y se permite que hayan personas que los coloquen aquí para acompañarlos a lo largo del día, de tal manera que ellos sientan el calor del cuerpo y el afecto y el afecto y la voz y el palpitar del corazón de esa persona que los está cuidando. Hay unos estudios que nos estaban mostrando y nos están contando que específicamente la persona o los bebitos cuando son sometidos a un proceso de cangureo tienen una probabilidad de mejora de más del 70%, es decir, de 100 bebitos prematuros que se cangurean, el 70% tiene una mejoría y una recuperación, la tasa de mortandad disminuye, mientras que los bebitos de 100 que no se cangurean, la tasa de mortalidad es altísima y su proceso de recuperación es muy lento y su mejoramiento es inferior al 15%. Entonces es muy significativo, uno podría decir, pero entonces ¿qué tiene que ver que a mí me carguen? ¿Qué tiene que ver para que yo viva en esos momentos? Los seres humanos reaccionamos al contacto físico, los seres humanos reaccionamos a las diferentes expresiones de amor, si a ti te abrazan, si a ti te acarician, tu cuerpo va a empezar a desarrollar un sistema de oxitocina, de serotonina, que eleva inmediatamente muchos de los químicos de bienestar en tu cuerpo, lo cual se refleja en algo muy interesante y es que te eleva tu sistema inmunológico, de hecho hoy en día se habla de que las terapias de toque, entonces hablamos de los masajes, el reiki, de esas terapias donde hay contacto físico, disminuyen el dolor, mejoran muchos de los cuadros en los cuales las personas necesitan un proceso de recuperación. Entonces uno podría decir, ¿por qué entonces el tema del afecto es tan importante? ¿Y por qué nos permea tanto? Porque nosotros biológicamente estamos diseñados para sentir la interacción con los otros seres humanos, entonces en esa medida para nosotros es muy importante esa cercanía. Tanto es así que hay estadísticas que hablan que cuando tú estás en una buena relación de pareja, el promedio de vida de esa persona tiene un incremento de 7 años, o sea, así como cuando te dicen, si tú fumas vas a tener una probabilidad de morir antes o desarrollar cierta enfermedad, también es cierto que hay cosas que a nosotros nos suman, que yo le digo vitaminas para la vida, vitaminas para el alma, vitaminas para existir y el bienestar. Entonces, por ejemplo, una buena relación de pareja, una relación de pareja donde tú encuentras ese afecto, esa comunicación, ese lugar de refugio en el cual estás en compañerismo y te genera esa sensación de bienestar, te va a permitir tener mejor estado de salud a la vez que tener una mejoría en tu longevidad. Entonces, digamos que partiendo de este principio, a veces nosotros dejamos de lado un poco el tema, porque bueno, hay que trabajar, vienen los negocios, viene el dinero, pero el tema afectivo en el fondo es algo que nos suma o nos resta y nos va a dar sentido a todo ello. Entonces, los seres humanos sí estamos diseñados para ese sistema afectivo, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y cómo logramos hacerlo? Entonces, bueno, nosotros tenemos dos líneas. Nosotros tenemos un afecto hacia afuera y tenemos un afecto hacia adentro. Para nosotros poder disfrutar ese afecto hacia afuera, tengo que, vamos a pasar por los tres primeros principios, disfrutar el afecto hacia adentro. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, estoy aquí y una persona me va a acariciar mi mano, si yo tengo mi mano herida, mi reacción cuál va a ser, yo me quito. Y en ese momento al quitarme, no es porque no quiera la caricia, sino porque estoy herido y me duele. Entonces, cuando nosotros tenemos heridas precedentes de otras relaciones afectivas, heridas que vienen por las historias de nuestros padres, heridas que vienen por la información del contexto en el que nosotros estamos, nuestro cerebro es muy sugestionable, entonces sucede que si nosotros estamos en ciertos entornos, nuestra mente lo toma como si fuera así. Entonces, estamos prevenidos, estamos cerrados al amor, estamos heridos, lo que nos impide disfrutar. Entonces, digamos que la primera tarea, cuando yo decido en mi vida que voy a disfrutar de la vida afectiva y no padecerla, la primera tarea es que yo tengo que sanarme a mí misma. Si yo soy consciente que estoy en una relación de pareja dolorosa, que han habido diferentes situaciones, yo le llamo a eso, hay que cerrar el ciclo. Si yo no cierro el ciclo, voy a dejar todo mi sistema nervioso alterado y me va a impedir relajarme en la relación de pareja. Entonces, si estoy en una relación, puedo volverme una persona tal vez celosa, compulsiva, ya no estoy sano para poder disfrutar de lo que tiene que ver con este ejercicio. Entonces, ahí lo primero es sanar. Si tú sabes y sientes que has vivido esa experiencia, esa es la primera tarea si lo quieres hacer. ¿Cuántas veces hay personas que después de hacer estos seis pasos que yo les voy a compartir, vienen y me dicen, Doc, me estoy dando cuenta que efectivamente todas las relaciones anteriores, yo las dañé, porque la persona no estaba haciendo nada, la persona no estaba dispuesta a tener una relación, pero yo tenía miedo, tenía celos, cuando hacía algo me recordaba el pasado y reaccionaba de una manera explosiva. Entonces, la relación se dañó. Y aquí es donde vamos entonces al segundo elemento. Cuando yo me doy cuenta que soy el 50% de esa relación, viene la pregunta es, ¿cuánto estoy yo nutriendo esa relación? A veces nosotros entramos a la vida afectiva con el deseo de que nos amen, nos mime, nos quiera, nos apapachen, me den, me den, me den, en una posición, voy a decir un poco fuerte, infantil, donde estamos en esas necesidades primarias de que todo nos lo den. Pero resulta que en la relación de pareja ya hablamos de un proyecto en conjunto, un proyecto en el cual cada uno va a dar, alguno dará 50 y 50, pero otro día darán 20, 90, otro día 80, ¿cierto? Otro día 40, 60, porque todos los días el sol no es igual, no calienta de la misma manera, así mismo en la relación de pareja. Y cuando yo estoy dispuesto a hacerme cargo de mí, yo ya voy a estar mucho más dispuesto a tener las herramientas para nutrir esa relación. Entonces, primero, no cargar mis heridas personales al otro y sanarme para poder estar en la relación. Dos, permitirme saber que el amor se expresa. Hay un material que se llama los cinco lenguajes del amor y yo digo, vuélvete experto en ser amante, pero el amante que ama, el amante que logra escuchar al otro, el amante que se prepara para nutrir esa relación, para negociar, para compartir, para conocer al otro, para volverse experto en el otro. Pero para eso yo tengo que aprender a expresarme, ¿sí? A saber cómo son las relaciones alas. Entonces, el segundo elemento es que te tienes que preparar. Si tú decides tener una relación de pareja positiva, estés o no en ella, prepárate para hacer eso. Un buen novio, un buen esposo, un buen amante. Y cuando digo amante, estoy hablando de esa persona que siendo novio o esposo se permite disfrutar de ese arte del amor, de disfrutar de que el otro sea esa misión también de que esté bien, de que esté sano, de que esté tranquilo. Cuando nosotros no hacemos eso, a veces somos personas que queremos manipular. Entonces, hay personas que hacen cosas tratando de fingir, fingiendo para despertar celos, para manipular actitudes, para generar desconfianza. Esas cosas van dañando la relación porque al final sigo actuando desde el miedo. Entonces, aquí vamos con dos elementos. Preparémonos y aprendamos cómo ser esa pareja ideal de la persona que yo quiero tener o con la persona con que estoy. El tercer elemento que ya tiene que ver con nosotros mismos es Oye, ¿qué piensas tú de la vida de pareja? ¿Cómo está tu mente de la vida de pareja? Los pensamientos a nosotros nos llevan a actuar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que piensa que el que ama pierde, ¿sí? Y lo tiene como un mantra de vida, digámoslo así. Usted es una persona que todo el tiempo va a evitar amar. Todo el tiempo va a sabotear. Cuando una persona, una relación empieza a andar, a usted le va a dar miedo porque la forma en que usted piensa le va a llevar a actuar. Si usted es una persona que piensa, por ejemplo, que todo el mundo se quiere aprovechar de usted, si usted es una persona que piensa que estar en pareja lo que va a hacer es quitarle la libertad, si usted es la persona que piensa que estar en pareja es un karma, bueno, cualquier cosa negativa frente a la vida y la existencia de pareja, por supuesto que vas a fracasar en esa relación porque tu mente va a llevarte a tener actos en función de eso, así aparentemente tú quieras estar en ella. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay personas que quieren amor, quieren pareja, pero actúan destruyéndola. Y me dice, ¿pero por qué? Si tú quieres estar, si tú quieres un hogar, pero te metes en un proceso en el cual contestas mal, manipulas, mientes, no nutres la relación y luego, ay, es que la relación se acabó y el amor no existe, no, el amor existe, pero es como una planta, tú tienes que nutrirlo. Entonces en estos tres procesos ya tenemos, me tengo que sanar a mí mismo, tengo que de alguna manera permitirme preparar y conocer cómo funciona y cómo son esas parejas exitosas y tres, tengo que cambiar mi forma de interpretar el amor. Cuando yo empiezo a darme cuenta que, oye, estar en una relación de pareja es tener un amigo, es tener una persona cercana que me permita a mí construir un proyecto, que me permita a mí crecer como persona, que me permite a mí tener esa alegría de llegar al hogar, de llegar a ese lugar donde puedo encontrar esa amistad, esa complicidad, esa ternura y que eso además me está generando un estado de tranquilidad, bienestar, sosiego. Hombre, uno dice, claro, voy a nutrir la relación, me voy a enfocar en esto, porque en lo que uno se enfoca pues tiene su proceso. Ahora que hablábamos del programa que decía, ¿cómo te va? Y me decía, ay, qué juiciosa. Yo le digo, hay una frase que mi madre, creo que es una de las primeras programaciones que me dejó hace mucho tiempo y que todavía me la dicen y es la constancia logra lo que la dicha no alcanza. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una relación y aquí vamos a entrar a los otros tres elementos, yo creo que nuestras generaciones tenemos que limpiar algo que se llama el síndrome de Disney. ¿Sabes qué es el síndrome de Disney? No, la verdad no. ¿Te acuerdas cómo terminaban los cuentos de Disney? Sí, con felicidad y fueron felices para siempre. Final feliz. Pero entonces, cuando se encontraba el príncipe con la princesa y se casaban, ¿qué decía? Cuando se encontraba el príncipe con la princesa. Ajá. Y se casaban, ¿se acuerdan cuál era esa frase que decía? Bueno, y si saben, coloquen ahí en los comentarios. ¿Sí? No lo recuerdo. Y fueron felices para siempre. Ajá, y se encontraron, y se encontraron, ¿cierto? Ajá. Y ahí empiezan y empezaron a ser felices. Bueno, a otros le sumaron, comieron perdices y fueron felices. Entonces, a nosotros nos vendieron la idea de que en el momento en que nos encontramos en pareja, ¿cierto? En el momento en que nos encontramos en pareja, ya llegamos a ser felices, ¿vale? Y resulta que no. Resulta que cuando empiezas a ser pareja, si tú eres feliz, llevas esa felicidad. Si tú estás lleno de odio y resentimiento, pues vas a llevar ese odio y resentimiento a esa relación. Si tú estás lleno de mentiras o de dolor emocional, eso es lo que vas a llevar a esa relación. Y cuando empieza una relación de pareja, lo que empieza es una historia a construir. Nace una empresa. Yo te voy a hacer una pregunta, Fernando. Si te dijeran, ¿tú qué crees, Fernando? ¿Cómo tiene que prosperar una empresa? ¿Tú qué le recomendarías a la persona? Bueno, una empresa tiene que prosperar desde la colaboración, desde el trabajo de todos, desde la pasión que deba sentir cada uno en lo que hace, tener un buen líder, tener personas que estén con esa disposición de trabajar y de impulsar. Creo yo que eso es como el éxito de una empresa. ¿Y tú crees que a una empresa hay que invertirle? Claro, hay que invertirle, claro que sí. ¿Hay que cuidarla? Cuidarla, invertir, cuidar, apoyar, impulsar. Retroalimentarla. Retroalimentarla, claro que sí. Cuando nosotros empezamos un proceso de pareja es montar una empresa y cuando nosotros montamos una empresa tú tienes que ser consciente de que ahí vas a tener que concentrar tu energía, invertir, investigar cómo desarrollar, sino que la pareja es una empresa en la cual hay un cliente y a ese cliente tú lo puedes fidelizar o lo puedes acabar. ¿Sí? La pareja es tu cliente. Si tú te especializas en conocer tu cliente, tú vas a fidelizar ese cliente dentro de la relación y vas a disfrutar de esa relación conjunta. ¿Qué pasa si yo empiezo a invertir en una, por ejemplo, tú empiezas a invertir en una empresa que no es la tuya sino la de la competencia? Pues esa se fortalece y la tuya disminuye. ¿Cuántas personas cuando ya están en la relación los piropos son para la gente de afuera y no para su pareja? Ya los detalles son para la gente de afuera y no para su pareja. La paciencia, el cariño, la comprensión es para la gente de afuera y no para su pareja. Entonces, ojo, yo tengo que como principio si tú estás en una relación de pareja, tienes que todos los días desarrollar el hábito de nutrir esa relación. Estén bravos o no, estés contento o no y es allí donde viene la constancia logra lo que la dicha no alcanza. Sé ese amante, esa persona que logra llenar de detalles, llenar de cariño a otro. Y yo sé que por ahí a alguno la mente le dice pero es que independiente de lo que uno haga la gente se va. Probablemente en alguna ocasión puede pasar pero hasta donde yo he atendido ya a tantas parejas las relaciones de pareja no se acaban porque venga un tercero, las relaciones de pareja se acaban porque nosotros internamente no estamos nutriendo esa relación porque nosotros internamente estamos jugando a las mentiras, estamos jugando a no nutrir, estamos jugando a las distancias, estamos jugando al no perdón, estamos entregándole al otro la responsabilidad de hacernos felices o la responsabilidad de sanarnos y el otro no lo va a hacer. Es que yo a veces digo mire, ni siquiera yo que soy coach y psicóloga hago ese proceso en mi pareja lo acompaño pero ese proceso es personal él tiene que hacer su responsabilidad y lo hace obviamente pero entonces yo no y yo tampoco le puedo entregar a él que él sea el que me sane que él sea el que a mí no, yo tengo que hacerme cargo por eso fue el primer punto entonces punto importante que es el número cuatro si tú ya estás en una relación o si vas a tener una relación por favor haz una lista de las cosas con las que vas a nutrir esa relación y no hablo de lo económico no hablo hablo de tu actitud de hacer que esa persona que está a tu lado saque su mejor versión de que esa persona que está a tu lado tú la cultives como una matica yo no sé si los que están aquí y luego pueden colocar en los comentarios en algún momento han visto cómo reaccionan las matas a las palabras bonitas es impresionante pero en todos los videos la gente va a decir y hay estudios que a las matas les ponen música clásica y las matas florecen y crecen mejor en los cultivos y uno puede decir pero cómo si los seres humanos nosotros somos susceptibles a lo que escuchamos entonces la pregunta es tú estás nutriendo a tu pareja con palabras bonitas oye cómo estás oye qué lindo gracias por lo que haces qué importante que eres para mí me encanta tenerte en mi vida eres una bendición en mi experiencia qué alegría habernos encontrado o al contrario tienes una gran lista de una cantidad de cosas que le estás recriminando constantemente lo que tú te enfoques crece entonces ahí es donde viene ese arte en el cual tú te vas a permitir nutrir la relación desde lo mental desde lo emocional desde lo auditivo desde los detalles desde la presencia y vamos al séptimo elemento ojo quiénes son tus consejeros en la vida de pareja bueno en este caso y vamos es el quinto elemento quiénes son tus consejeros en la vida de pareja cuando nosotros cuando yo atiendo parejas que han estado en procesos y que llegan en situaciones yo diría ya de declive y muchos al borde de la separación dicen no hagamos pues la terapia porque sale más barato hacer terapia que pagar abogado de divorcio y de hecho si sale muchísimo más barato y es menos doloroso y traumático y he encontrado que en la mente de las personas hay gente que los ha aconsejado mal perdón la expresión ¿no? pero tú no vas a ir a un odontólogo mueco y tú por ejemplo ¿quién te está aconsejando en la vida de pareja? entonces yo le pregunto ¿quiénes son tus amigas? ¿quién te están aconsejando las amigas? no es que son todas mis amigas la una que lleva cinco divorcios la otra que lleva X relaciones de pareja la otra que mantiene sola la otra bueno ¿sí? o sea ¿esa persona que te aconseja tiene una vida de pareja? ¿tiene experticia? no pues obvio que los consejos que te van a dar van a promover el mismo resultado lo mismo tú eres hombre y entonces vas donde tus amigos están jugando tomando cerveza o compartiendo o hablando en la oficina ¿quién te está aconsejando? el que tiene su esposa y sus hijos traumatizados dañados y afectados o el que está solo o el que ya lleva muchos divorcios o aquel que tiene un hogar ejemplar ¿quién te está aconsejando? así que yo te invito a que en ese proceso limpies tu cabeza porque tú no puedes ser la el tarro de basura de las ideas de alguna persona que no está lo mismo si tú estás emprendiendo por favor no le pidas consejo a una persona que sea empleada ella sabe de lo que tiene en su mundo busca un mentor entonces busca un experto puedes mirarlo en internet puedes hacer un curso de hecho los invito mañana voy a dictar un taller que se llama así crea tu pareja ideal y les enseño desde cero son tres horas en las cuales les voy a enseñar cómo desde la programación neurolingüística la gestión emocional crear y atraer una relación de pareja ideal además que eso fue lo que yo generé en mi proceso de vida y acompañada a muchas personas y te cuento el día de San Valentín exactamente cumplí 10 años de aniversario fue súper lindo porque es muy bonito saber que todos estos procesos han dado muy buen fruto y bueno voy a pasar al último tip que es al número 6 alguien decía si tú no eres feliz con lo que tienes ahora tampoco vas a ser feliz con lo que crees que te hace falta si tú en este instante estando solo o estando en pareja no trabajas en tu estado de felicidad olvídate no es lo que la otra persona haga o cuando estés en pareja tampoco te lo va a dar te va a dar placer por un momento porque los seres humanos nos confundimos la sensación de placer con la sensación de felicidad son cosas distintas el placer es esa sensación momentánea dura poco la felicidad es un estado en el cual tú internamente te sientes bien contigo mismo entonces cuando tú estás hoy yo te quiero invitar a que si estás solo hagas una lista de las 10 cosas que puedes disfrutar estando solo porque si tú estás solo y estás feliz contigo mismo cuando llegue la persona te va a encontrar en un estado de felicidad y yo les voy a hacer muy franca si hay algo que enamore es la sonrisa mira que hay un estudio que a mí me sorprendió mucho y más hoy en día en el tema de las redes sociales la gente dice qué es lo que le atrae por ejemplo a los hombres de una mujer y entonces las personas mezclan entre lo que te atrae para amar y lo que te atrae para deseo y entonces las personas y encontramos hoy en día que las mujeres en las redes sociales pues muestran sus voluptuosidades y hay una cantidad de me gusta pero eso está despertando solamente un área que es el área del deseo de tenerte un momento pero el área en la cual la gente se enamora y se encanta de ti y empieza a generar esa sensación de cariño es otra área diferente a esa y adivina qué activa esa área a ver qué crees tú no la verdad no 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 sé qué activa el área de la amar a alguien ajá cuando tú por ejemplo amas a una persona qué te gusta ver en esa persona bueno yo creo que todo entra por los ojos no sé primero todo entra por los ojos y pues si uno ve a una persona atractiva pues es mucho más fácil no sé de que de pronto le guste pero pues para mí lo digo de manera personal para mí a mí me gusta ver un poco más allá de pronto los ojos porque para mí los ojos son el reflejo del alma y es como la mirada de una persona da mucho que decir de cómo es me parece que eso para mí es muy importante y creo que pues todo o sea lo que refleja lo que refleja y mira que por ahí va cuando nosotros hablamos por ejemplo lo que refleja tiene que ver mucho con su actitud con su carisma y mira que por ahí va la sonrisa y la mirada sí y la mayoría de las personas se están desgastando en otras cosas pero el tema es que los ojos no mienten si tú estás sano alegre feliz positivo dichoso motivado eso sale de chispas en tus ojos por eso cuando tú trabajas en ti cuando tú te amas cuando tú te sanas te vuelves una persona magnética te vuelves una persona encantadora la gente le gusta estar contigo y si aceptas el amor en tu vida porque tienes que aceptarlo pues vas a poder tener todo lo que necesitas para tener una relación de pareja y miren que hemos pasado por la parte social la parte mental la parte emocional la parte personal y aceptar definitivamente que uno sí quiere y ser amado entonces aquí es donde tienes que disponerte a disfrutar desde hoy el estado en el que estás nosotros todos tenemos historias mire todos los seres humanos tienen problemas todos grandes pequeños y diferentes momentos que es lo que lo hace diferente la actitud con la que sumimos la programación con la que subimos que hace que esas situaciones realmente nosotros las podamos usar a favor o las podamos usar en contra entonces es allí donde el poder personal nos permite ese cambio bueno yo les quiero invitar y les quiero dejar varios regalos aunque nosotros en este momento tenemos les vamos ahí creo que en la pantalla ustedes están viendo un QR pueden ahí colocar ampliar la información ampliemos la imagen para que las personas puedan tomar el QR de la pantalla y pues puedan programarse creo que es una charla que va a haber pues yo les voy a dar varios regalos listo a ver el primero hay un seminario que es gratuito lo pueden pedir en este QR son se llama así uno supera tu ex que es una charla dirigida que sanes más tu corazón otro que se llama cómo activar la chispa y el otro que se llama qué hacer para crear una relación de pareja son los tres pasos en los que pueden estar se los voy a obsequiar pero pídanlo ahí al QR seminario online del amor seminario online del amor y lo piden no cierres tu corazón al amor aprende a amar sánate aprende a crear una relación de pareja el amor es tan bonito el amor no se hace tanto bien pero ojo el amor el amor no duele lo que duele es el olvido la traición la decepción las frustraciones las heridas pasadas pero el amor no duele el amor sana y mi invitación es a que le apuestes al amor muy bien muy bonito de verdad que chévere poder tenerla acá poder contar con todos sus consejos con todos estos tips que de verdad pues queremos que las personas que nos ven los clientes de tiempo real del canal Sonade doble clic aprendan sobre estos temas y también aprendan a sanar eso es tan bonito esa palabra sanar es como reconciliarse también consigo mismo reconciliarse con los demás es entender que en este mundo vinimos a amar pero amar sanamente y bueno creo que usted lo plantea mejor que yo y los consejos que nos ha dado el día de hoy pues son bien importantes pues llegamos al final por el día de hoy ahí está la cordial invitación que usted les ha hecho para estos seminarios esos regalos tan bonitos que usted les ha dado como 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 superar a tu ex me parece interesantísimo y mire yo hay otro tema que de pronto no sé si lo podamos tocar la próxima semana el próximo viernes y es el amor en los niños bueno los niños no adolescentes preadolescentes hoy en día los niños empiezan su vida amorosa desde mucho más temprano y quisiera eso para que la gente le quede para que usted muy pendiente el próximo viernes quienes tenemos de pronto hijos entre los que se yo 12 16 17 años desde que edad se puede comenzar a tener una relación afectiva con otra persona como superar esos desamores en los niños que es completamente diferente a como lo supera un adulto que decirle a un niño que de pronto o una niña que va a empezar su vida amorosa como ayudarle a superar de pronto un desamor porque a esa edad si que es difícil entender ese tipo de cosas mira que el amor es transversal en todas las edades y yo te voy a ser muy franca las tusas duelen y cuando una persona está en ese proceso que nosotros decimos tusa ruptura desamor y ha habido ese apego afectivo hay un área del cerebro que duele pero ese dolor no tiene que ser eterno ese dolor es simplemente una adaptación si hay un acaso muy puntual yo les recomiendo hagan terapia la terapia es yo digo oye para qué pasar tanto dolor y en especial por ejemplo hay una terapia que nosotros hacemos que se llama cierre de ciclos y una terapia para duelo en esa terapia a través de un proceso que nosotros utilizamos que es europeo basado en Meto Integra donde lo que hacemos es estimular ciertos campos a nivel del sistema nervioso el procesamiento emocional cambia las rutas neuronales cambian y el dolor se va entonces digamos que no tienes por qué seguirlo padeciendo en la adolescencia si se siente más porque en la adolescencia nuestra corteza prefrontal todavía no se ha desarrollado pero nuestra amígdala esa que está en el cerebro que nos hace sentir esas emociones todos todos en la adolescencia sentíamos la amistad para toda la vida el amor para toda la vida la pasión para toda la vida la rabia pero es parte de la maduración del sistema nervioso por eso el adolescente si lo sufre de manera diferente y si necesita el apoyo y de hecho los invito para que se permitan recibir todos estos tips que podemos manejarlo y si podemos trabajarlo el amor en los niños el amor en el adolescente y cómo fortalecerlo y nos vemos así dentro de ocho días para que lo puedan usar pero para cualquier cosa mira si tú estás guardando dolor en tu corazón transversal a cualquier edad o alguien de tus seres queridos y lleva un año con la misma cosa dos años con el 25 años que yo he atendido 50 años por favor haz terapia haz terapia tú te puedes ir al mar si quieres te puedes ir a buscar otra persona un clavo nunca saca otro clavo lo único que hace es tapar una herida que luego te va a reventar por algún lado hombre en vez de distraerte más afróntalo sana y si mi recomendación es haz terapia cierre de ciclos y bueno bienvenidos en este espacio así que a disfrutar del amor bueno y si alguien quiere una bueno aquí digamos consejos hablamos sobre diferentes temas los ampliamos pero si alguien de pronto como usted lo dice en este momento tiene ese algo que quiera comentar hablar que cree que necesita terapia a donde la pueden encontrar claro nosotros en la pantalla aparece precisamente el QR nosotros somos un equipo de 17 terapeutas donde estamos abordando diferentes aspectos desde la gestación hasta la trascendencia decir así viviendo todos los estados yo te invito a que nosotros tenemos desde la terapia que tú puedes hacer en casa gratuita que te enviamos un link para que puedas pensar atenderte hasta la terapia y los talleres y el entrenamiento que nos permita a nosotros transformar nuestra mente y manejarla entonces estamos de sede principal en Popayán pero atendemos virtual a cualquier lugar del mundo entonces bienvenidos a ese proceso de sanación bueno doctora pues muchísimas gracias de verdad siempre perdón es un gran placer tenerla aquí escucharla aún más placentero y de verdad que pues a veces muchos tenemos diferentes complicaciones y a veces escuchar ese tipo de palabras este tipo de tips de consejos nos dan como una luz y nos orientan a encontrar un camino para solucionar nuestros problemas afectivos de pareja con nuestra familia con nuestros amigos la verdad siempre cuando a veces a veces hay algo que yo siempre pienso y es que a veces uno puede por ejemplo estar con algo en su corazón tiene un problema y de pronto prender el televisor o pasar las redes sociales y ver lo que usted está diciendo es por algo y Dios siempre hace que las cosas sucedan por algo y las cosas no pasan porque sí entonces tenerla aquí para nosotros es como una bendición y también creo que para nuestros televidentes y para quienes necesiten pues de la orientación así que como cada viernes pues el próximo viernes tenemos a la doctora Magda Yandar así que muy pendientes pues hay diferentes temas aquí hemos planteado de pronto el amor en adolescentes y en niños que de pronto lo tocaremos la próxima semana y ahí está en el QR todas las invitaciones que hemos hecho doctora muchas gracias bueno un lindo día hoy es viernes así que sonríele la vida y sonríete a ti y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe bueno muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros por habernos acompañado en el día recuerden somos tu equipo las noticias es mejor verlas en tiempo real hasta el lunes ¡Gracias! Gracias por ver el video.